A toda la gente hermosa, para todos los amorcitos Estúñala ¿Cómo dices? Estúñala Sabor El más poderoso Vamos a bailar una nueva cumbia que lleva por título Amorcito Una cumbia para bailar y gozar en este programa Y queremos dedicárselo a toda la gente hermosa ¿Cómo dices? Amorcito Para todos mis dobles La nueva de lo nuevo El más poderoso Estúñala Cumbia Sabrazo Saboso Como dices Estúñala Cumbia Soy el más poderoso Estúñala Cumbia 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 Te engaño, que voy a hacer amorcito, si ya no tengo tu amor me moriré, cariñito, triste soy yo de aquí por ti. Ven en el aire y gótenlos sabrosos, con más poderosos, con más poderosos, con más poderosos. Vete el diálogo y borracho, solo quiero un saludo a Tardamacho, el chiquito, triste, metélico, selvatas, muy moreno y toda la familia Martínez, por la muerte chiquito, el chiquito y lince. Lo estoy tomando, es por tu amor, se ya se fue y sol no me dejó, me irá a ser pesajero con mi dolor. Esta noche no fue para olvidar A esa mujer que no me supo amar Tomo por ella porque ella no volverá Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solito Siste solo y abandonado Ay, 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 amorcito Entrosaste mi corazón Y fue contigo para después de años Queremos ser amorcito Y ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Te tengo la hija chico Ay, 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 ay Este es el sabor Esta noche es para los martitos Y todos De Venezuela Todos los historias de la gente Este verrugas Aquí también las manos de corazón Toda la pintu piantea Que me salga Como dice nadie Es que te desacate Oye, siempre de corazón Si estoy tomando por tu amor Ella me fue y solito me dejó A lo largo de tu camino Siempre te hemos venido A por tu amor Me dejaste tan soltón, triste, solo y abandonado Ay, 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 amor sin vos, destrozaste mi corazón Me dejaste tan soltón, triste, solo y abandonado Me dejaste tan soltón, triste, solo y abandonado Me dejaste tan soltón, triste, solo y abandonado